Bienvenidos a Children's First Leadership Academy, donde eliminamos todas y cada una de las barreras en la educación. Con clases pequeñas, maestros bilingües altamente calificados, ayudando a nuestros estudiantes a enfocarse en obtener una educación de calidad. Nuestro entorno de aprendizaje es seguro y protegido y utiliza las herramientas de aprendizaje de última generación. Incluye electivas enriquecedoras y actividades extracurriculares para todos nuestros estudiantes, todo lo cual es proporcionado sin costo alguno para usted. Si quiere la mejor educación para su estudiante, usted quiere Children's First Leadership Academy. Llámenos hoy para programar un recorrido y averiguar cómo inscribir a su hijo o hija.